¡Solet, Argentina! ¡Ganó Argentina nomás! ¡Cae! ¡Cae de rodillas el campeón del mundo! ¡Sí, Julio Velasco perdió la Copa Astura! ¿Cómo llegar? ¿Cómo le hablo a un pibe? ¿Cómo le hablo a un jugador? No importa lo que nosotros decimos. No tiene ninguna importancia. Todo es lo que al otro le llega. Y si no le llega, nos tenemos que preguntar qué es lo que puede hacer para que llegue. Cuando uno logra hablarle al jugador de la situación concreta y explicarle la técnica general y decirse de un modo que entienda, la cosa a veces funciona. En el deporte no es suficiente hacer las cosas bien. Es más, no es suficiente hacerlas muy bien. Hay que hacerlas mejor que los demás. Si tengo que definir a Julio Velasco, el laburo, la cantidad de horas que trabaja. La llegada de Julio fue muy importante para no hacer las cosas más o menos bien, sino que hacerlas realmente bien. Tengo una anécdota. Me acuerdo que un día voy caminando del Vestor a la cancha y me para y me dice, no te pusiste las plantillas para entrenar. Vos decís, ¿cómo sabe esto? O sea, tiene ese ojo que le doy yo biónico, que sabe todo y se da cuenta de todo con solamente verte, solamente verte longar, solamente verte hacer los preventivos o cómo tocar la pelota. Es un tipo muy carismático y por sobre todas las cosas es un docente. Es líder por naturaleza. Tiene un reconocimiento internacional que no lo tiene nadie. Eso te eleva y te pone en un lugar más de privilegio y de respeto por el solo hecho de tenerlo sentado en el banco. El legado que va a dejar Julio Velasco es que para llegar a un determinado lugar, si no es al máximo, no llegás nunca. Yo creo que la gente percibe, tiene la capacidad de percibir cómo es un equipo. Si un equipo da todo, juega con todo lo que tiene y la gente ve que no le alcanza para ganarle al otro porque el otro es más fuerte, la gente se identifica porque le pasa a la gente normal eso. Y eso hay equipos que transmiten eso y equipos que no lo transmiten. Yo incentivo a mis jugadores a que transmitan eso. Pero para transmitirlo tiene que ser verdad. Damos todo, nos matamos, hacemos todo lo que podemos. Y yo mejoré los otros y bueno, nosotros hicimos todo. Música 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 Música